Música Pero de todas ellas me gustaría quedarme con la gran renovación generacional que se produce en nuestra policía. Recibimos a una nueva promoción que es Sabia Nueva y por tanto acerca más aún si cabe la policía a Cartagena, a la gente joven que entiende mucho mejor el presente y el futuro que tenemos para nuestra ciudad y que mejorará, no me cabe la menor duda, la comunicación entre los cartageneros y sus policías. Representáis además una mayor presencia de la mujer en un cuerpo que, como sabéis, fue de los pioneros de España en la incorporación de mujer a la policía. El despliegue que conseguimos con la incorporación de los nuevos policías va a garantizar que sigamos siendo los primeros en llegar a cualquier intervención cuando los cartageneros nos necesiten. Eso supone un gran compromiso para vosotros y una gran responsabilidad para nosotros. Por eso queremos mantener vivo el ritmo de inversiones para poner los mejores medios a vuestra disposición y a la de todos los cartageneros. En primer lugar, por supuesto, los medios humanos. Con las nuevas incorporaciones llegamos a una plantilla de 328 efectivos, 328 agentes. Y tenemos prevista la convocatoria de 30 plazas de agentes para el próximo año. De esta manera, lograremos el objetivo que perseguimos. Que la plantilla de la policía local esté cubierta al 100%. Y que esté cubierta al 100% por primera vez en la historia de la policía local. Además, ampliaremos la estructura de cuadros intermedios y reforzaremos los mandos. Hablar de Cartagena es hablar de su policía local y lo que esta institución centenaria representa. Hoy la policía local de Cartagena es una policía mucho más moderna. Hemos creado una unidad específica de intervención en seguridad ciudadana, así como una unidad de drones, para ofrecer así una mayor protección en seguridad y barrios y diputaciones. Como resultado de todos estos esfuerzos, de la completa preparación y profesionalidad de la policía local de Cartagena, de su entrega y espíritu de servicio, se han conseguido una serie de logros a los que han contribuido de manera decisiva a la tarea permanente de la prevención, que es elemento vital del trabajo policial y que, fruto de ello, hace que los cartageneros se encuentren contentos con su policía local. ¡Gracias!